Mi nombre es Oscar Jiménez, soy músico y para mí es un gusto, un honor estar presentándoles hoy Viento y Asfalto, que es mi disco más reciente. Me gustó Viento y Asfalto porque en alguna medida las dos palabras abarcan el contenido general de todo el disco, que tiene que ver con lo rural, con Guanacaste, con Limón también, pero a la vez con San José. Por medio de la jícara del Quijongo se pueden extraer melodías y lo más curioso es que las melodías que más se prestan para tocarse en el Quijongo son las melodías del repertorio tradicional guanacasteco.